Nati Natasa sorprendió a todos con su pronunciado escote Nati Natasa dejó sin aliento a sus seguidores luego de publicar en su cuenta de Instagram y adelanto de su próximo álbum. Mira su imagen. La cantante dominicana Nati Natasa es pura sensualidad y es una demostración en sus redes sociales con una fotografía explosiva en la luz, un tremendo escote. Acostada sobre la pared de Akama con un modelo de animal print impreso del mundo en busca de manga, la diva del reggaeton. La intérprete de Pam Malayo publica la versión instantánea en su perfil de Instagram, donde tiene uno. 1.000.000 de seguidor haciendo enloquecer a sus fans de inmediato, no tardaron en llenar de halagos la publicación. ¿Qué es la publicación de Natalia Alexandra Gutiérrez Batista? Ya están acostumbrados a este tipo de tografías de alto voltaje. Volvieron a llenar el posteo de piropos como diosa, reina, hermosa o maravillosa, dejando claro que encanta a la hermosa cantante en su faceta más seductora. ¿Qué es la reggaetonera? Como dos colaboraciones con dos grandes artistas. Soy mía, con Cani García, el cual ya está adelantado Nación a Tasa hace unos días, y te lo dije, con la brasileña Anita. ¿Qué es la reggaetonera? La Dominicana sigue haciendo de las suyas en las redes sociales mientras espera el lanzamiento de su primer disco. ¿Qué es la reggaetonera? Nati Natasa siempre deslumbra con cada foto que sube a sus redes sociales. La vimos sin maquillaje, en sus épocas escolares, viajando por el mundo y hasta en traje de baño. Ahora le sacó el aliento a sus seguidores con una postal para el infarto. La reggaetonera dominicana, que pronto estará pisando suelo argentino, se mostró tirada en la cama y con poca ropa. La imagen superó los 350 mil liques y cosechó miles de piropos. En pocos días, Nati presentará su primer disco, Illuminati, que contará con 17 canciones. Entre ellas hay dos colaboraciones, Soy mía, con Kani García, y Te lo dije, con la cantante brasileña Anita. A mediados de enero presentó el video de Pamala Yo y arrasó con las reproducciones. ¿Quiere repetir el éxito que tuvieron sin pijama o criminal? Sus fans serán los encargados de demostrarlo. . En una de las últimas fotos hot que subió, la artista recibió un picarolique de parte de un argentino, el Kun Agüero. . . Parece que el futbolista le sigue los pasos a la morocha y está atento a los posteos que hace, especialmente los de alto voltaje. . 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 La historia de Nati Natasa se ha atrevido a mostrar un recuerdo de su niñez en el que se aprecia su lado más infantil. . . . Esta no es la primera vez que la intérprete de Pamala Yo comparte en las redes sociales algún que otro momento de su pasado. ¿Qué es la foto? En otra ocasión, compartió una instantánea de ella de adolescente y causó gran impacto entre sus seguidores debido a su gran parecido con la cantante estadounidense Selena Gomez. Nati Natasa y su adorable imagen de cuando se portaba mal. La cantante dominicana compartió en su cuenta de Instagram un recuerdo y sus fanáticos la llenaron de elogios. Nati Natasa lanzará en breve el disco Illuminati y a través de su cuenta de Instagram viene generando intriga al compartir detalles de la grabación e imágenes promocionales. No obstante, la cantante dominicana también tuvo tiempo para relajarse en medio sus miles de responsabilidades y compartió con sus fanáticos una imagen de su niñez en los jueves de Almohadilla TVT o Throwback Tuesday, en los que se publican fotos del recuerdo. En la publicación, se puede ver a Nati Natasa cuando era niña, llevando un lazo rojo en el cabello y un vestido a cuadros rojos y azules. Almohadilla TVT hay Jesús cuando me portaba mal, porque ahora me porto bien, es el texto que acompaña la instantánea. A nueve horas de haberse subido, el posteo ya superó los 70 mil me gusta y tiene miles de comentarios de sus seguidores, quienes destacan lo linda y dulce que se ve en la imagen. Aunque eso no fue todo, ya que horas antes, la reggaetonera compartió otra imagen en la misma red social donde luce muy sensual y que habría sido tomada durante las grabaciones de alguno de los videoclips de Illuminati, su nueva producción discográfica. Los seguidores de Nati Natasa quedaron encantados con la fotografía, por lo que la publicación ya acumuló más de 320 mil me gusta y más de 1,800 comentarios de sus fans, en los que abundan los elogios para la cantante dominicana. Gracias por ver el video.